Dale Sandro mandando a correr, Ocampo llega, llega y llegó antes el número 7, lo persigue el coronel. Ocampo ahora en caja de secta, siempre con ella el número 7, levanta la cabeza, prefiere retroceder ahora. Ya se mueve Bergesio, levanta el centro, linda pelota para Bergesio, lo tiene, ¡está gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional, cuando no! Gonzalo Bergesio, una gran pelota que buscó, robó y asistió Ocampo. Se desmarcó notable la bandina para bajar notable esa pelota y para definir al palo izquierdo del arquero. Sorpresa en el parque central, porque gana Nacional aunque no lo merecía, todavía no lo alcanza, pero todavía sueña. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Es interesante jugada, ¿no? Porque primero la salida de la buena pelota de Alessandro para poner en carrera a Ocampo. Ocampo le hace un pase perfecto a Bergesio, pero lo que es interesantísimo es cómo Bergesio le marca el pase. Se arrima hacia él y le hace el gesto que va a ir al otro lado. Se da media vuelta y va hacia el arco para recibir el pase y en dos toques terminar poniendo el gol para Nacional. Que había sufrido, le habían llegado con peligro, pero también había hecho situaciones claras de gol que no había podido resolver. Entre otras, hacía unos pocos minutos nada más, una que se había perdido el propio Bergesio, ¿no? Ahora Nacional está ganando. Entra pelota de porquería de una vez por todas. Así iba gritándolo Gonzalo Bergesio, no quería entrar esa guinda. El capitán de Nacional pone el 1 a 0. Se va a festejarlo con los suplentes. Es Andrés D'Alessandro, que mientras la pelota entraba a la red, se dio vuelta a darle un abrazo a Braiano Campos, felicitándolo por esa asistencia. Capucho, ¿cómo gritan los goles? Mirando a los suplentes y llamando a uno de ellos, que tiene una pinta de ser Rafa García. Y Fernández le va a dar esa pelota, termina siendo la corta, aprovechando ahora la desatención de Argentinos. Deja para D'Alessandro, D'Alessandro para Fernández, le va a levantar carinterna del zapato. Zurdo McAllister, saca la pelota, le quedó, Campo le pegó, ¡gol! ¡Gol! De Nacional, Brian Ocampo, servirá o no servirá para la clasificación. Lo cierto es que lo merecía Ocampo, uno de los mejores en el tricolor. El centro que vino desde la derecha, la segunda pelota importante, si las hay. Y Ocampo le pegó de aire, con 3-4 camisetas rojas, obstaculizando al arquero Chávez, que nada pudo hacer este último. Esa pelota termina rebotando, creo, desviándose en McAllister, pero esto poco importa. Gol de Nacional, pasa a ganar 2-0, Brian Ocampo. 3-0. Si no lo sentís, no lo entendés. Bueno, termina resolviendo el partido Nacional, finalmente después de haber tenido algunos problemas, o tener muchos problemas desde el punto de vista defensivo, donde le llegaron con peligro, donde le generaron situaciones de gol, tuvo la contundencia para ganar y para resolver el partido. Quizás esa es la diferencia. Si el argentino estuvo más tiempo en la pelota, Nacional en algunos momentos logró imponerse en su esfuerzo, pero fundamentalmente tuvo la contundencia para llevarse la victoria, y por lo menos asegurarse que sigue en la competencia. Carvajalo. Y apareció Ocampo, segundo gol de forma consecutiva para el número 7 de Nacional, que lo festejó, y fue la última para el Brian de la gente, que salió de la cancha, ingresó con la número 11, Nacho Lórez, la otra variante de Capucho, que lo gritó apretando los puños, fue el ingreso de Rafa García y la salida de Gabriel Neves.